Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento. Me momento de recibir al profesor, ¿verdad? Estamos complicados, estamos complicados. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué está pasando en el sur del país, profesor? Primero, un saludo. ¿Qué tal, Valeria? Muy bien. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, país? Ahí está. Y la verdad que no estamos muy bien, sobre todo aquí en la región sur del territorio nacional. ¿Por qué? El avance de un frente frío está provocando, justamente, al chocar con esa masa de aire húmeda e inestable, precipitaciones y tormentas. Y como habíamos informado ayer, algunas tormentas de carácter severo, las que venían acompañadas probablemente de granizo, como hemos tenido en varios departamentos. Pero vamos a comenzar analizando rápidamente la situación aquí, a esta hora. Cielos nubosos, tenemos mejoras temporarias, 17 grados la temperatura, la máxima para hoy 19, el viento es del este-sureste a 22 kilómetros la hora. La humedad relativa, 73%, y la presión atmosférica, 1.006 hectopascales. Ahora vamos a ver un modelo meteorológico que representa, justamente, la situación actual de la atmósfera. El modelo es el SMWF, y vean ustedes, esta coloración aranjada y verdosa es el desplazamiento, a través de las próximas horas, del frente frío del cual estábamos hablando, que está dando lugar a lluvias y tormentas. Esto se va a desplazar, va a quedar sobre la región norte-noreste del país por varios días. Y hablando de varios días, vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que va a pasar con el tiempo y en este fin de semana, que todo el mundo está ansiando el sol. Pero no. ¡Uy! Sábado. En la región norte, sábado en la región norte, soy contundente en mis términos. Está bien, está perfecto. Lluvias, algunas mejoras temporarias, tormentas aisladas en el sur, el sábado por la mañana, inestabilidad, mejoras hacia la tarde, las temperaturas comienzan a descender. Y en el área metropolitana, vamos a amanecer con cielos nubosos, acubiertos, pero a media mañana comienza a mejorar rápidamente, dando lugar a una jornada soleada, pero con bajas temperaturas. El domingo, inestable en el norte y centro del país, mejorando hacia la tarde. En la capital, sin lluvias, inclusive en la región sur-sureste del país. El lunes, nubosidad variable, permanece inestable la región norte-noreste del territorio nacional. Ese frente frío va a quedar ocluido por varios días, dando lugar a que tengamos a partir del lunes-martes, y esa es la tendencia, una semana húmeda e inestable. Ah, le quedó muy lindo el SMWF, precioso. X y con... Gracias, profe. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento.